Hola, bienvenidos una vez más a Coupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo las ofertas de la farmacia de Walgreens que empieza junio 19 y termina junio 25. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y la primera oferta que te presento es en las pastas Colgate que cuestan $2.99. En estas pastas Colgate tenemos una promoción que dice compras dos y te estarán dando $3 Wallring Cash Rewards, que son puntos de la tienda. Tenemos cupones digitales disponibles de $3 en la compra de dos. Esta oferta la puedes hacer en línea, la puedes hacer en la tienda, puedes pagar con puntos y también puedes utilizar StoreCupon para pagar esta compra. Por estas dos pastas Colgate que cuestan $2.99, se nos hace un total de $5.98. Entran algunas selectas, las que cuestan $2.99 que te estoy mostrando en tu pantalla, son estas las que califican. Así que después de los $5.98 descontamos $3 en cupones. Nuestra cuenta baja a la cantidad de $2.98, pero estaremos recibiendo $3 Wallring Cash Rewards, haciendo estas pastas completamente gratis antes de los taxes. Siguiente oferta sería para el Fabuloso. Este Fabuloso tiene un precio de $2.49 y me parece que esta es la última semana que podemos aprovechar esta oferta que dice compras dos, te estarán dando $3 Wallring Cash Rewards, que son puntos de la tienda. Pueden pagar con puntos, StoreCupon, esta oferta. Y de igual manera la pueden hacer en línea o en la tienda, pero en línea tenemos un código que se nos aplica que es súper buenísimo. Tenemos un dólar de descuento en la compra de dos. Este cupón también nos va a ayudar a bajar nuestro total. Le vamos a dar clic y también entra lo que son los productos Suavitel. ¿Ok? Depende si tú quieres agarrar uno y uno o dos Suavitel o dos Fabulosos. ¿Ok? Recuerda que los cupones digitales es límite de una sola vez. Así que por mis dos productos ya los tengo en el carrito. Se me hace un total de $4.98. Descontamos un dólar del cupón y $0.80 por el código SOMMER20 que pueden ver en su pantalla. SOMMER20, el código nos descuenta $0.80. Mi cuenta baja a $3.18, pero estaremos recibiendo $3 Wallring Cash Rewards, haciendo estos productos por $0.18 o $0.09 cada uno. Antes de los taxes. Siguiente oferta sería para los productos Palmolive. Estos productos Palmolive tienen un precio de $2.99, pero esta semana los podemos encontrar en precio en oferta a $2.79. Tenemos un cupón disponible de $1 en la compra de dos para estos productos Palmolive. Y entran en la misma promoción de compras dos, te estarán dando $3 Wallring Cash Rewards. Así que voy a estar poniendo dos productos en mi carrito. Por los dos productos se me hace un total de $5.58. Como está en precio de promoción, ningún código se va a aplicar para este producto. Así que descontando $1 en cupones, mi cuenta baja a $4.58, pero estaremos recibiendo $3 Wallring Cash Rewards, haciendo estos productos por $1.58 los dos o $0.79 cada uno antes de los taxes. Siguiente oferta sería para estos productos UbiCottets. Estos UbiCottets en línea están a 2x5. En la tienda son más caros. Así que en línea están a 2x5. Tenemos un cupón digital disponible para estas UbiCottets de $4 en la compra de dos. Y así se ve el cupón. Le vamos a dar clic a este cupón. Después del cupón, estos productos nos quedan, estas dos paquetes de toallas nos quedan por $1 o $0.50 cada uno. Pero tenemos reembolsos en la aplicación Dibota, Fetch Rewards y ShopKicks. Si no cuentas con estas aplicaciones, en el primer comentario de este video te voy a dejar el link para que la descargues y yo te lo agradecería mucho que utilices mis códigos de referencia. Así que descontando también el código SUMMER20 nos descuenta $0.20. Estos productos nos quedan por parte de Walgreens a $0.80. Pero estaremos recibiendo $1 por cada paquete de toallas por parte de Ibota. Ahí haciendo un total de reembolso de $2. También la aplicación de Fetch Rewards tiene un reembolso de $1 en la compra de dos. Ahí estaremos recibiendo $1 más. Y también la aplicación de ShopKicks tiene un reembolso de $2.75 Kicks, equivalente a $1.10. En total de reembolsos por estas tres aplicaciones serían $4.10. Si se lo restamos a los $0.80 que tuvimos que pagar, esta compra nos queda gratis. Y con una ganancia de $3.30. Siguiente oferta sería para los productos DOP. Estos productos DOP están con el precio de $8. En línea muestra $7.99. Hay una promoción que dice compras dos, te estarán dando $4. Store Rewards o Registry Rewards. Esta oferta hay que realizarla en la tienda porque en órdenes en línea ya no se imprime la Registry Rewards. Y aquí tenemos un código que según que al gastar comprar dos, se te descuenta $4 con el código DOFDEAL. Vamos a ver si es cierto. Tenemos un cupón disponible de $6 en la compra de dos. Puede ser los jabón en líquido o el jabón en barra, como lo pueden ver en su pantalla. Así que voy a estar poniendo en mi carrito lo que es un jabón líquido y un jabón en barra. Por los dos productos se me hace un total de $16. Ok, recuerden esta compra hacerla en la tienda porque en línea no se imprime la Registry Rewards. Ok, por los dos productos se me hace un total de $16. Y voy a estar poniendo un código que me dice ahí que me va a descontar $4 cuando compro dos productos. Así que me imagino que como ya no están dando la Registry Rewards en línea, quieren hacer esto de descontarte de una vez los $4. Pero el código no me funcionó. Lo traté dos veces, no me funcionó. No sé, ustedes traten, pero recuerden que solamente se les va a descontar $4 adicionales a su compra. Si se descuenta, quedaría al mismo precio en la tienda porque en la tienda nos tienen que dar $4. Registry Rewards por comprar dos productos. Mi total de estos dos productos es $16. Descontamos $6 del cupón. Mi cuenta baja a $10. Pero estaremos recibiendo $4. Registry Rewards que se imprime en las máquinas de las Catalinas. Quedando esta compra por $6 o $3 cada uno. Pueden pagar con puntos, pueden pagar con store cupón. Esta compra sí la hacen por sí sola. Siguiente oferta es la oferta de la semana que se tiene que hacer en transacciones separadas porque solamente una Registry Rewards se imprime y es en estos productos que ves en tu pantalla. Y la oferta dice compras tres, te estarán dando $5 Registry Rewards. Así que esto se puede hacer en la tienda y pueden pagar con puntos estas ofertas. Estos productos, estos cepillos del Oral-B que cuestan $3, no todas las tiendas lo tienen. Así que si lo tienes, aprovechalo porque nos va a salir con ganancia estos productos. Para estos productos tenemos un cupón disponible de $6. Como te comento, estas ofertas las tienes que realizar en la tienda y si puedes pagar con puntos, si lo haces por sí sola. Y la oferta es compras tres, te estarán dando $5 Registry Rewards. Tenemos un cupón disponible de $6.50 en la compra de tres. Así que voy a estar poniendo lo que son estos tres cepillos. Solamente este cupón le aplica para estos cepillos específicamente que entran en la oferta semanal. Ok, así que voy a estar poniendo lo que es un total de tres cepillos. Por estos tres cepillos se me hace un total de $9. Descontamos cupón de $6.50. Mi cuenta baja a $2.50. Pero estaremos recibiendo $5 Registry Rewards. Haciendo estos productos gratis y con una ganancia de $2.50 antes de los taxes. La siguiente oferta sería para las pastas Crest. Estas pastas Crest tienen un precio de $3. Entran en la misma promoción. Compras tres, te estarán dando $5 Registry Rewards. Tenemos un cupón disponible para lo que son las pastas de $1 en una pasta Crest. Ok, así que le vamos a estar dando clic al cupón de $1. Y el cupón de $3 se aplica para lo que son los cepillos, también para las pastas. Pero el cupón de $3 también se aplica para los cepillos. El cupón de $1 solamente para las pastas Crest. Ok, así que le vamos a estar dando clic a este cupón de $1. Y voy a estar poniendo en mi carrito lo que es una pasta. Y para el cupón de $3, que es en la compra de dos, voy a estar poniendo lo que son dos cepillos de dientes de $3 del Oral-B. Pero si tú quieres comprar dos pastas adicionales, serían un total de tres pastas, lo puedes hacer. Yo en mi carrito voy a estar poniendo lo que es una pasta Crest y dos cepillos Oral-B. Por estos productos se me hace un total de $9. Como pueden ver aquí, tengo lo que es la pasta y dos cepillos Oral-B de $3. Descontamos cupón de $1 para las pastas, cupón de $3 para los cepillos. Mi cuenta baja a $5, pero estaremos recibiendo $5 Registry Rewards haciendo estos productos gratis antes de los taxis. Entonces, puedes pagar con puntos y recuerda hacerlas separadas de las otras ofertas de la semana. Siguiente oferta de la semana sería para los productos 3M. Estos productos 3M están a 2x10 y entran en la oferta de la semana. Compras 3, te estarán dando $5 Registry Rewards. Para este producto 3M, ya sea el shampoo o el acondicionador, tenemos un cupón disponible de $4 en la compra de dos. El otro cupón de $2 es en la compra de dos, así que nos conviene mejor este cupón de $4 en la compra de dos. Voy a estar poniendo lo que es un total de tres productos en mi carrito. Por los tres productos se me hace un total de $15, descontamos cupón de $4, mi cuenta baja a $11, pero estaremos recibiendo $5 Registry Rewards haciendo estos productos por $6. Si lo dividimos entre los tres, cada producto nos queda por $2 cada uno antes de los taxis. Esta oferta se tiene que hacer en la tienda y puedes pagar con puntos. Recuerda hacerla separada de las otras ofertas de la semana. Ahora te lo voy a presentar en otro escenario poniendo lo que es una pasta Crest de $3 que entra en la misma promoción. Dos productos del 3M de $5. Por estos tres productos se me hace un total de $13. Descontamos dos cupones, uno de cuatro del 3M, uno de un dólar del Crest, haciendo un total de cupones de $5. Se lo descontamos a los $13. Nuestra cuenta baja a $8, pero nos estarán regresando $5 Registry Rewards haciendo esta compra por $3 o $1 cada producto. Siguiente oferta sería para los productos Olay. Estos productos Olay están con el precio esta semana de $6.49. Entran en la misma promoción de la semana. Compras tres, te estarán dando $5 Registry Rewards. Así que bueno, para estos productos Olay nos va a quedar muy bien si se nos imprime las Catalinas o Registry Rewards que esperemos que se nos imprima. Para estos productos tenemos un cupón digital de $5 en la compra de tres. Así que le vamos a dar clic a este cupón de $5 en la compra de tres. El cupón de uno que se ve ahí es en la compra de dos. No nos sirve. Solamente le vamos a dar clic al cupón de $5 en la compra de tres. Entran lo que son los productos de barra o los jabón líquido Olay. En mi carrito yo ya puse lo que son uno y dos de barra y uno líquido. Bueno, por estos tres productos se me hace un total de $19.47. Descontaremos $5 del cupón digital. Mi cuenta baja a $14.47. Pero estaremos recibiendo $5 Registry Rewards. Haciendo estos productos por $9.47. Pero como Olay es producto P&G y tenemos la promoción de que cuando gastas $15 en productos P&G, se te estará imprimiendo una Registry Rewards de $5. Como les muestro aquí en la foto, calificar los productos Olay y esperemos que esa Registry Rewards se imprima. Si se nos imprime esa Registry Rewards, nos quedará esta compra por $4.47 los tres productos o $1.49 cada uno, que es un excelente precio. Si tienen un booster digital de gastas $20 y te dan $5, obviamente no pueden pagar con puntos, pero les estarían dando $5 adicionales, quedando esta compra gratis. gratis, productos Olay, utilizando un booster. Sin utilizar el booster les quedaría por $1.49 cada uno, que sería un súper precio. Además, que si no utilizan booster pueden pagar con puntos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se dé mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. Bye.